Lectura del texto Observación de un caso severo de hemianestesia en un varón histérico Escrito por Sigmund Freud en 1886 Como nota preintroductoria, la hemianestesia es, digamos, una condición médica en la cual la mitad del cuerpo deja de sentir EMI mitad anestesia que no siente, que no percibe, no hay sensaciones de ningún tipo Esto por supuesto les invito a investigar más al respecto Pueden buscar hemianestesia con H, empieza con H en Google para que se les informe un poquito más al respecto Bien, la primera edición en alemán de este texto fue publicada por el Semanario Médico Bienes en 1886, en el volumen 36, número 49, páginas 1633 a 1638, el 4 de diciembre de 1886 Este primer texto es escrito por James Stracci Y dice, aparentemente no ha habido reimpresiones de este trabajo en alemán Cabe suponer que el propósito era iniciar con él una serie que no tuvo continuación Ya que le fue agregado el subtítulo, viene en alemán Mejor lo digo en español Contribuciones a la causística de la histeria número 1 Continúa James Stracci El 15 de octubre de 1886, unos meses después de su regreso a París Freud leyó ante la Gesellschaft der Arts Disculpen mi alemán Sociedad de Medicina Retomo otra vez el texto Desde el principio, el 15 de octubre de 1886, unos seis meses después de su regreso a París Es decir, cuando Freud regresa a Viena Freud leyó ante la Sociedad de Medicina una monografía que tenía por título Sobre la histeria en el hombre El manuscrito no se ha conservado Aunque aparecieron reseñas en revistas médicas vienesas Por ejemplo, en... Más alemán Disculpeme Yo creo que voy a introducir aquí una... Una función del traductor Denme un segundo A ver... Alemán Borna Borna ¿Qué quiere decir en el semanal o semanario también? Una vez más, el semanario médico vienes Número 36 Perdón, volumen 36, número 43 Páginas 1444-1446 Publicado el 23 de octubre de 1886 Ernest Jones ofrece a sí mismo un breve resumen Publicado en 1953 Publicado en 1953 Páginas 252 Y el propio Freud hace referencia a este episodio en su presentación autobiográfica publicada en 1925 en Standard Edition O la edición Amor Rortu Volumen 20 Páginas 15 Su ponencia no tuvo una buena acogida Meinerd lo desafió a presentar ante la Sociedad Médica de Viena un caso de histeria masculina Tuvo cierta dificultad para encontrarlo Ya que los médicos jefes del Departamento del Hospital General Se negaron a que utilizara los casos que estaban bajo su jurisdicción Finalmente, con ayuda de un joven laringólogo Halló un paciente apropiado fuera del hospital Y expuso el caso ante la Sociedad Médica el 26 de noviembre de 1886 La demostración estuvo a cargo de Freud y de su amigo el cirujano oftalmólogo Königstein Quien había sometido a examen los síntomas oculares del paciente El trabajo de este último fue publicado en Bosenscript Una semana después que el de Freud En el número correspondiente al 11 de diciembre Páginas 1674 a 1676 Según relata Freud Este trabajo suyo fue mejor recibido que su anterior monografía Pero no se le prestó mayor atención Como se verá, la mayor parte del artículo está dedicada a los fenómenos físicos de la histeria Siguiendo los lineamientos característicos de la postura de Charcot frente a este mal Hay solo unos pocos indicios del interés de Freud por los factores psicológicos James Strach Ahora, antes de empezar con el texto de Freud Quería comentarles que de acuerdo también a la historia de la histeria Historia de la histeria, así es Este padecimiento médico ya no existe en los manuales de diagnósticos Ni médicos, ni psicológicos Ni aprobados por la Asociación Psicológica Americana Ni por la... Bueno, creo que en el CIE En el manual del diagnóstico de la OMS CIE C-I-E Número 11 Si aparece la neurosis Pero no estoy seguro si la histeria Bueno En esa época en la que Freud presenta su informe ante la sociedad médica La histeria era creída o era considerada como una enfermedad particular de mujeres Cuando Freud dice hay histeria en los hombres Encontró, como acaban de escuchar, mucho rechazo Porque era como decir hay hombres mujeres Y eso le caía muy mal a los médicos de 1800 Bueno, acabando este breve comentario introductorio Yo les comparto ahora el texto de Sigmund Freud Comienza Señores Cuando el 15 de octubre de este año Tuve el honor de ocupar la atención de ustedes Para darles un breve informe sobre los más recientes trabajos de Charcot En el campo de la histeria masculina Mi respetado maestro El consejero áulico profesor Maynert Me invitó a presentar ante esta sociedad Casos donde se observaran en manifestación aguda Los síntomas somáticos de la histeria Somáticos quiere decir corporales Los, entre comillas, estigmas histéricos Se cierran comillas Mediante los cuales Charcot caracteriza esta neurosis Hoy respondo a aquella invitación Es cierto que de una manera insatisfactoria Hasta donde me lo permite el material de enfermos Al que tengo acceso Mostrándoles un hombre histérico Que ofrece el síntoma El síntoma de la hemianestesia En un grado casi máximo Solo quiero puntualizar Antes de empezar la demostración Que en modo alguno Creo demostrarles un caso raro y singular Antes bien Lo considero de muy común Y frecuente ocurrencia Aunque a menudo Se lo pueda pasar por alto Debo este enfermo A la amistosa solicitud Del doctor Von Beregasi O Beregas Beregas Beregasi Quien lo envió a mi consultorio Para confirmar el diagnóstico Por el establecido La persona a quienes ustedes ven aquí Es un sincerador de 29 años August P Un hombre inteligente Que de buen grado Se ha prestado a mis indagaciones Con la esperanza De un pronto reestablecimiento Permítanme comunicarles primero Su historia familiar Y su biografía El padre del enfermo Murió a la edad de 48 años A causa de la enfermedad de Bright Era maestro Bodeguero Gran bebedor Y de carácter colérico La madre murió de tuberculosis A la edad de 46 años Al parecer En años anteriores Había sufrido Mucho de dolores de cabeza El enfermo No sabe informar nada Sobre ataques de convulsiones Etcétera De esta pareja Nacieron seis hijos El primero De los cuales Llevó una vida disipada Y murió Por una afección Encefálica Luética El segundo hijo El segundo hijo Tiene un interés Particular Para nosotros Desempeña un papel En la etiología De la afección De su hermano Y el mismo Parece ser histérico En efecto Ha referido A nuestro enfermo Que sufrió De convulsiones Y Por un extraño azar Me encontré Hoy Con un colega De Berlín Que trató A ese hermano En aquella ciudad En el curso De una enfermedad Y le diagnosticó Una histeria Confirmada también En el hospital De allí El tercer hijo Es desertor Del servicio militar Y desde entonces Se desconoce Su paradero El cuarto Y el quinto Murieron a tierna edad Y el último Es nuestro enfermo Nuestro enfermo Tuvo en su niñez Un desarrollo normal Nunca sufrió De espasmos Y pasó Por las enfermedades Ordinarias De la infancia A los ocho años Le aconteció La desgracia De ser atropellado Por la calle Sufrió ruptura Del tímpano derecho Con perturbación Permanente De la audición En el oído De ese lado Y cayó presa De una enfermedad Que duró Varios meses Durante la cual Padeció De frecuentes Ataques Cuya naturaleza Hoy no se puede Averiguar Esos ataques Persistieron Cerca de dos años De aquel accidente Data Una leve Torpeza mental Que el enfermo Dice haber Notado En su progreso Escolar Y una tendencia A sensaciones De vértigo Toda vez Que por cualquier Causa Se sentía mal Se graduó Luego En la escuela Normal Tras la muerte De sus padres Entró como aprendiz En el taller De un cincelador Y habla mucho En favor De su carácter Que permaneciera Como oficial Diez años En casa Del mismo maestro Se describe A sí mismo Como un hombre Cuyos pensamientos Están dirigidos Única y exclusivamente A perfeccionarse En su arte Para este fin Ha leído Y dibujado Mucho Absteniéndose De todo trato social Así como De toda diversión Parece que Reflexionaba Mucho Sobre sí mismo Y su ambición Y estando en eso A menudo Caía en un estado De irritación Con fuga De ideas Que le hacían temer Por su propia Salud mental Su sueño Era A menudo Intranquilo Y su modo De vida Sedentario Le provocaba Unas digestiones Lentas Padeció De palpitaciones Unos nueve años Pero por lo demás Fue sano Y nunca estuvo Disminuido Para trabajar Su presente Afección Data de tres años Por aquel tiempo Se peleó Con su hermano Calavera Quien rehusó Devolverle Una suma Que él Le había prestado El hermano Lo amenazó Con acuchillarlo Y se abalanzó Con el arma Tras esto El enfermo Cayó En una angustia Indecible Sintió Un zumbido En la cabeza Como si le fuera A estallar Se precipitó Hacia su casa Sin que pueda acordarse Cómo llegó a ella Y cayó al suelo Sin conciencia Ante el umbral De su puerta Después le contaron Que durante dos horas Había tenido Los más violentos Espasmos Y en medio del ataque Hablaba de la escena Con su hermano Cuando despertó Se sintió Muy cansado Las seis semanas Siguientes Tuvo fuertes Dolores de cabeza Del lado izquierdo Y presión Intracraneana Es decir Dentro Del Cráneo Le parecía Tener alterada La sensibilidad En la mitad Izquierda De su cuerpo Y sus ojos Se fatigaban Rápido En el trabajo Que enseguida Retomó Con algunas Variaciones Su estado Persistió Durante tres años Hasta que una nueva Emoción Le produjo Un empeoramiento Eso de Hace de esto Siete semanas El enfermo Fue acusado De hurto Por una mujer Le sobrevinieron Fuertes palpitaciones Estuvo tan deprimido Durante unos Catorce días Que pensó En suicidarse Y al mismo tiempo Le sobrevino Un temblor Violento En las extremidades Del lado izquierdo Sintió La mitad Izquierda De la cabeza Como tocada Por un rayo Sus ojos Se debilitaron Mucho Y a menudo Veía todo gris Turbaban Su dormir Terroríficas Apariciones Y sueños En que creía Caerse De una gran altura Le aparecieron Dolores En el cuello Y la Hijada Del lado Izquierdo Aquí estoy leyendo Como viene En el texto No sé si sea Quijada Dice Hijada Sin H Y continúo Con la lectura En el sacro Y en otros lugares Estamos hablando De dolores Dolores que aparecieron Con frecuencia Tenía el estómago Como Entre comillas Hinchado Cierra comillas Y se veía Precisado A suspender Su trabajo De una semana Atrás Data Un nuevo Empeoramiento De todos Esos síntomas Sufre Además De fuertes Dolores En la rodilla Y en la planta Del pie Del lado izquierdo Cuando camina Un rato Siente Una peculiar Sensación En la garganta Como si tuviera La lengua Trabada A menudo Tiene música En los oídos Etcétera Su memoria Su memoria Es débil Para las vivencias Correspondientes Al periodo De su enfermedad Y buena Para sucesos Anteriores En estos Tres años Los ataques De convulsiones Se les repitieron De seis A nueve veces La mayoría En pero Fueron muy leves Solo Un ataque Nocturno En agosto Pasado Estuvo Acompañado Por entre comillas Sacudones Muy fuertes Sacudones Entre comillas Y ahí cierra comillas Consideren ahora Al enfermo Algo pálido De mediano desarrollo La indagación De los órganos internos No comprueba Nada patológico Salvo Unos ruidos Cardíacos Es decir Del corazón Amortiguados Como Si presiono Sobre los puntos De salida De los nervios Supraorbital Infraorbital Y mental Del lado izquierdo El enfermo Da vuelta La cabeza Con una expresión De dolor violento Parece haber Pues Una alteración Neurálgica En el trigémino Izquierdo También La bóveda Craneana En su mitad Izquierda Es muy sensible A la percusión En cambio La piel De la mitad Izquierda De la cabeza No se comporta Como uno Esperaría Es totalmente Insensible A estímulos De cualquier Índole Puedo Pinchar Pellizcar Retorcer Entre mis dedos El lóbulo De la oreja Sin que el enfermo Sienta Siquiera el contacto Por tanto Existe aquí Un alto grado De anestesia Pero Esto no solo Es válido Para la piel También Para las mucosas Como se los muestro En los labios Y la lengua Del enfermo Si introduzco Un rollito De papel En el conducto Auditivo Externo Y luego En el orificio Nasal Izquierdo No provocará Ninguna Clase De reacción Repito El experimento Del lado derecho Y compruebo Una sensibilidad Normal En el enfermo Como corresponde A la anestesia También Los reflejos Sensibles Están cancelados O disminuidos Así Puedo Introducir El dedo Y tocar El fondo De la garganta Del lado izquierdo Sin que sobrevenga Ahogo Solo Si alcanzo La epíglotis Del lado derecho Se genera Una reacción Si se toca La conjunctiva Papel Brarum O I Bulbi Izquierdo O izquierda Casi No se produce El cierre De los párpados En cambio Subsiste El reflejo De la córnea Pero muy debilitado Por otra parte Los reflejos De la conjuntiva Y la córnea Están disminuidos También En el ojo Derecho Solo que En grado Menor Y ya Por este Comportamiento De los reflejos Puedo concluir Que las perturbaciones De la visión No están limitadas A un solo ojo El izquierdo De hecho Cuando lo examiné Por primera vez El enfermo Presentaba En ambos ojos La peculiar Poliopia Monocularis De los histéricos Y perturbaciones Del sentido Del color Con el ojo Derecho Discernía Todos los colores Salvo el violeta Que decía Ser gris Y con el izquierdo Solo Un rojo Y un amarillo Claros En tanto que A los otros colores Los consideraba Grises Si eran claros Y negros Si eran claros Y negros Si eran oscuros El doctor Koenigstein Tuvo la amabilidad De someter Los ojos Del enfermo A detenido examen Y él mismo Informará luego Lo que ha descubierto Me refiere Me referiré Ahora A los otros Órganos De los sentidos Tanto el olfato Como el gusto Se han perdido Por completo Del lado izquierdo Solo la audición Ha permanecido A salvo De la hemianestesia Cerebral Como ustedes Recordarán El oído Derecho Quedó gravemente Dañado En su capacidad De operación Desde un accidente Que el enfermo Sufrió A la edad De 8 años El oído Del lado izquierdo Es el mejor Según la amable Comunicación Que me ha hecho El profesor Gruber Una afección Material visible En el tímpano Explica la disminución De la audición Pasemos ahora A indagar El tronco Y las extremidades También aquí Hallamos Empezando por el brazo Izquierdo Una anestesia Absoluta Como ustedes ven Puedo atravesar Con una fina aguja Cualquier pliegue De la piel Sin que el enfermo Reaccione Las partes profundas Músculos Tendones Articulaciones Deben detener Por fuerza Asimismo Esa extrema Insensibilidad Pues puedo retorcer La muñeca Estirar los tendones Sin provocar En el enfermo Ninguna sensación A esta anestesia De las partes profundas Se debe Que el enfermo Con los ojos vendados No tenga noción Sobre la situación De su brazo izquierdo En el espacio Ni de movimientos Que yo imprima A ese miembro Le vendo los ojos Y le pregunto ¿Qué he hecho Con su brazo izquierdo? No lo sabe Lo invito A tomarse Con la mano derecha Su pulgar Codo Y hombro Del lado izquierdo Tienta en el aire ¿Acaso toma la mano Que yo le ofrezco En lugar de la suya? Luego confiesa No saber De quién es la mano Que apresó No puede menos Que revestir Particular interés Averiguar Si el enfermo Es capaz De hallar Las partes De la mitad izquierda De su rostro Se creería Que no habría De resultarle difícil Puesto que la mitad Izquierda del rostro Está Por así decir Pegada fuertemente A la mitad intacta Pero el experimento Muestra lo contrario El enfermo Hierra su ojo Lóbulo Etcétera Todos izquierdos Y aún parece Errar más Tocándose Con la mano derecha Las partes Anestésicas De su rostro Que si palpara Una parte De un objeto O cuerpo Ajeno Y ello No se debe A alguna perturbación De la mano derecha Utilizada por Él Para palpar Pues ustedes Ven Cuán segura Y rápidamente Se toca Los puntos Que yo le indico De la mitad Derecha De su rostro La misma Anestesia Se presenta En el tronco Y en la pierna Izquierda Ahí comprobamos Que la insensibilidad Llega hasta La línea media O le sobrepasa Un poco En particular Interés Me parece El análisis De las perturbaciones Motrices Que el enfermo Muestra En sus miembros Anestésicos Creo que se deben Única Y exclusivamente A la anestesia No hay parálisis Alguna Por ejemplo En el brazo Izquierdo Un brazo Paralizado Pende Dormido O bien Unas contracturas Lo mantienen En posiciones Fijas Nada de eso Ocurre aquí Si vendo Los ojos Al enfermo El brazo Izquierdo Guarda La postura Que antes Había adoptado Las perturbaciones De la motilidad Es decir De la movilidad Son variables Y dependen De diversas Circunstancias A primera vista Aquellos de ustedes Que observaron Como el enfermo Se desvestía Con ambas manos Como se tapaba Su orificio nasal Izquierdo Con los dedos De la mano izquierda No habrán recibido La impresión De una perturbación Motriz grave Si se mira mejor Se descubrirá Que el brazo izquierdo Y en particular Los dedos Se mueven Con alguna lentitud Y torpeza Como tiesos Como con un ligero Temblor No obstante El enfermo Ejecuta Cualquier movimiento Aún el más complejo Toda vez Que su atención Este desviada Del órgano De la motilidad Y solo Se dirija A la meta Del movimiento Véase Aquí hay una nota Al pie de página Véase En este sentido Una nota Del apéndice C Al proyecto De psicología Publicado En este mismo tomo De la obra De Sigmund Freud Página 443 Continúo con el texto Muy otro Muy otro Es el resultado Si le ordeno Ejecutar Con su brazo izquierdo Movimientos Separados Sin meta Ulterior Por ejemplo Doblar El brazo Por la articulación Del codo Mientras se sigue El movimiento Con sus ojos Entonces El brazo izquierdo Se muestra Mucho más Inhibido Que antes El movimiento Se efectúa Con suma lentitud Y de manera Incompleta Por etapas Como si fuera Preciso Vencer una gran Resistencia Y con un fuerte Temblor Bajo Estas circunstancias Los movimientos De los dedos Son extraordinariamente Débiles Por último Una tercera Y más intensa Variedad De perturbación Motriz Aparece Cuando el enfermo Debe ejecutar Movimientos Separados Con los ojos Cerrados Es verdad Que aún así Se obtiene Algo Con el miembro Absolutamente Anestésico Bien hechan De ver Ustedes Que la Inervación Motriz Es independiente De las noticias Sensibles Que normalmente Llegan De un miembro Por mover Este movimiento Empero Es mínimo No está dirigido A un segmento Particular Y el enfermo No puede comandar Su sentido Pero no crean Que esta última Variedad De perturbación Motriz Es una consecuencia Necesaria De la anestesia Aquí justamente Se muestran Vastas diferencias Individuales En la salpetrier Hemos observado Enfermos Anestésicos Que con los ojos Cerrados Conservaban Un dominio Mucho mayor Sobre el miembro Perdido Para la conciencia Nota número 2 Charcot En 1886 Alude A un caso Del que se informa En la lección 22 Del volumen Escrito por Charcot Publicado En 1887 Que Freud Acababa de traducir Véase en particular La página 295 De la versión Alemana Fin de la nota Número 2 Continúo Con el texto La atención Desviada Y el mirar Ejercen Idéntico Influjo Sobre la pierna Izquierda Hoy el enfermo Caminó por la calle A mi lado Con paso rápido Durante una hora Sin mirar Sus pies Al andar Y solo Y solo Pude notar Que asentaba La pierna Izquierda Un poco Hacia afuera Y deslizándola Y a menudo Arrastraba El pie Por el piso Nota número 3 Esta característica Es objeto De una nota De Freud En su trabajo En francés Sobre las parálisis Orgánicas E histéricas Publicadas En 1893 Fin de la nota Número 3 Continúo Pero si le ordeno Caminar Se ve obligado A seguir Con los ojos Cada movimiento De la pierna Anestésica Esta se muestra Lenta E insegura Y se fatiga Muy pronto Por último Con los ojos Cerrados Camina Con total Inseguridad Se desliza Hacia adelante Con ambos pies Pegados al suelo Como lo haría Alguno de nosotros En la oscuridad No conociendo El terreno También le resulta Muy difícil Mantenerse parado Sobre la pierna Izquierda Si en esta postura Cierra los ojos Se cae En el acto Describiré Además El comportamiento De los reflejos Estos Son en general Más vivos Que lo normal Y por otra parte Están poco Coordinados Entre sí Los reflejos Del tríceps Y flexionarios Son marcadamente Más vivos En la extremidad Derecha No anestésica El reflejo Patelar Aparece más Acusado Del lado izquierdo En tanto Que el reflejo Del tendón De Aquiles Es igual En ambos lados También es posible Producir Una muy leve Respuesta patelar Más nítida En el pie derecho Faltan Los reflejos Cremastéricos En cambio Son vivos Los abdominales Enormemente Acrescentado El lado El del lado Izquierdo De suerte Que el más ligero Roce Sobre un lugar De la piel Del vientre Provoca una Contracción máxima Del rectus Abdominis Izquierdo Como corresponde Al cuadro De la Hemianestesia Histérica Nuestro enfermo Muestra también Lugares dolorosos Sea espontáneamente O a la presión En partes De su cuerpo Que de ordinario Son insensibles Las llamadas Zonas Histerógenas Nota número 4 Bueno voy a continuar Para luego leer la nota Si bien en este caso No presentan Un nexo Acusado Con la provocación De los ataques Voy a continuar A la nota número 4 Que dice Esto se explica En el artículo Histeria Publicado en 1888 Fin de la nota Número 4 Regreso al texto Así El nervio trigémino Cuyas ramas Terminales Como antes Lo he mostrado Son sensibles A la presión Es la sede De una de estas Zonas Histerógenas Además Una zona estrecha En la zona En la fosa Cervical Media Izquierda Una banda Más ampliada En la pared Izquierda Del tórax Donde la piel Conserva Sensibilidad La porción Lumbar De la columna Vertebral Y la media Parte del Hueso Sacro La piel Sobre la primera Es igualmente Sensible Por último El cordón Espermático Izquierdo Es sensible Es muy sensible Al dolor Y esta zona Se continúa Y esta zona Se continúa Siguiendo La trayectoria Del cordón Espermático Dentro De la cavidad Abdominal Hasta el lugar En que las mujeres Tan a menudo Es la sede De las Ovaralgias O dolores En el ovario Tengo que agregar Aún Dos puntualizaciones Dos puntualizaciones Sobre las desviaciones De nuestro caso Respecto del cuadro Típico De la Hemianestesia Histérica El primero Es que Tampoco la mitad Derecha del cuerpo Del enfermo Está a salvo De anestesias Que En pero No son de alto grado Y parecen Afectar Meramente a la piel Así Hay una zona De disminuida Sensibilidad Al dolor Y a la temperatura Sobre el Hombro derecho Y otra pasa Como una franja En torno Del extremo Periférico Del antebrazo La pierna Derecha Es Hipoestética En el lado Externo Del muslo Y en la parte Posterior De la pantorrilla La segunda Puntualización Es que La hemianestesia Muestra En nuestro Enfermo Una vez más Una segunda Puntualización Es que La hemianestesia Muestra En nuestro Enfermo Muy Nítidamente Un carácter Lábil Así En un examen De sensibilidad Eléctrica Volví sensible Contra mi Propósito Una parte De la piel Sobre el Codo Izquierdo Y en repetidos Exámenes Conseguí Extender Las zonas Dolorosas Al tronco Y hacer Variar La intensidad De las perturbaciones En el sentido De la vista En esta Labilidad De la perturbación Sensible Vaso Mi esperanza De devolver Al enfermo En un breve Tiempo Su sensibilidad Normal Fin del texto De la vista D De la vista De la vista De la vista De la pista